¿Qué balance hace de este juego? El balance de juego. ¿Cómo entender la difícil situación que están atravesando ustedes? Está el balance de juego de Hernán Torres en esta derrota frente al Deportes Tolima. ¿Cómo, siendo usted un hombre de experiencia, habla, digamos, por el grupo de este difícil momento que atraviesan? Gracias. Buenas noches. Yo pienso que el partido lo planificamos como usted lo pudo ver en el primer tiempo. En el primer tiempo pasaron cosas que, pues, ustedes vieron todo lo que pasó en la cancha. Y así es muy difícil. Como usted dice, nueve juegos nos han pitado ocho penaltis. El VAR nos ha pitado ocho penaltis. Es muy duro, muy difícil. Muy duro. Muy difícil, muy difícil, muy complejo. No soy nunca los que me quejo del árbitro porque uno no tiene que asumir lo que le corresponde a uno, pero así es muy difícil. Un arbitraje totalmente perverso. Perverso. Eso lo puedo decir. Arbitraje perverso. Así califica Hernán Torres el desempeño de los árbitros frente. Bueno, en este partido frente al junio. Estas situaciones desaniman, desmotivan, y le quedan el ritmo del juego al visitante que fuimos nosotros hoy. Buenas noches. Tú lo has dicho, una situación muy difícil, compleja, que se nos ha presentado. Ese es el fútbol. simplemente es no dejarnos caer de estos momentos y yo vengo fecha tras fecha, hermano, diciendo el trabajo, los pequeños detalles, pero al final futbolísticamente si te pones a ver no es que juguemos mal. Al final esto es de hacer goles y que no nos hagan. Y en esa parte nos ha costado demasiado. Pero en cuanto al trámite del partido uno uno no sale tan preocupado. Pero al final esto es de resultado y nosotros no lo estamos consiguiendo. Pregunta Mauricio Amaya de Acor Bogotá. Bueno, en este primer balance del Deportes Tolima Hernán Torres furioso por el arbitraje en contra de su equipo y bueno y resaltan que no ha sido la mejor temporada el mejor inicio de temporada para este equipo pero bueno ahí vamos a ver sigamos escuchando a Hernán Torres. Por unos pérditos que no existieron y hoy como que el Bar se enojó y me piso otro pérdito entonces pues ante eso yo qué voy a decir qué voy a opinar si sigo hablando más me van a dar más pito entonces más bien me quedo callado. Pregunta Juan Capera de Tolima Online para el profesor Hernán Torres Buenas noches profe. Pero no respondió el... Qué pena el espíritu siempre ha estado el espíritu es combatiente luchador guerrero siempre lo vamos a demostrar ahí dentro del terreno nosotros no nos vamos a ahorrar ni una gota de sudor por los resultados nosotros siempre salimos a entregar todo de sí en busca de los de los resultados Pregunta Juan Capera de Tolima Online para el profesor Hernán Torres Buenas noches profe. ¿Cuál considera que fue el factor determinante que cambió el rumbo del partido luego de comenzar ganando? Yo pienso que el equipo es un planteamiento importante el empate de ellos en el último minuto les dio un poquito de aire a ellos en un tiempo ellos entraron como pensamos nosotros y como planificamos que iban a entrar a presionarnos ya luego vienen las jugadas del pent y las jugadas dudas del arbitraje bueno somos seres humanos si se equivocan nos equivocamos pero siempre influye mucho en el funcionamiento y el planteamiento que hacemos no nos estamos quejando ni estamos opacando como algo otro fútbol junior pero si hay muchas situaciones que complican que no dejan funcionar y que no dejan fluir el fútbol nuestro mejora la definición como lo dijo Rovira hoy tuvimos dos palos o tres palazos en el arco rival no entraron la situación que estamos viviendo se presenta así cuando se cierra como lo que hemos cerrado no solamente estos partidos sino varios partidos atrás y ahora llega una o dos veces y nos hacen gol porque en el primer tiempo no ha llegado al rival y nos hicieron llegaron una vez y fue gol y en el segundo tiempo como parecido dos o tres veces y conquistaron al último el gol de Vaca así que es eso ser sólidos y seguir trabajando y fortaleciendo el grupo para la situación que estamos viviendo superando y levantando las adversidades y las dificultades que estamos viviendo juego tras juego ¿no? Pregunta Elmer Pérez de RCN Dueños del Balón Profesor Hernán Torres asimiló el equipo la llegada de Miranda que venía deficiente en definición y la salida de Sosa que venía aportando en armado bueno la idea bueno la idea era esa atacarlos en velocidad porque ellos nos quedaban con tres centrales y nos daban muchos espacios tomamos la decisión de poner a a Lucumín la mitad que nos ha hecho en varios juegos esa posición de 10 por su generación por su fútbol por su técnica por su frustración y poner los hombres rápidos como era Junior y Miranda poder atacar esas bandas que nos las dejaban libres para poder atacar como el primer gol eso pretendía ser en ese momento como digo los cambios a veces se dan a veces no se dan a veces salen a veces no salen uno trata de tomar la decisión con la mejor intención pregunta Fabio Poveda de Blue Radio profesor Hernán Torres ¿cómo está? buenas tardes buenas noches Brian ¿qué tal? buenas noches profe puntualmente con respecto al arbitraje ¿a qué se refiere usted? el penalti las expulsiones exactamente para hablar concretamente amarillas amarillas corta el juego faltas 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 amarillas amarillas faltas en contra el penalti para mí no fue penalti el arquero va puñetear la pelota ah por inercia baja el brazo no puede quedarse así parado como la estatua de la libertad entonces eso es lógico entonces me parece yo veo la jugada del penalti veo que el arquero mío sale y puñetea la pelota acá por inercia baja el brazo pues tiene que ser así por el gesto que se hizo técnico ¿no? en ese aspecto y más jugadas que ustedes la vieron ustedes son analíticos ustedes pueden ver la situación y las circunstancias me parece que la expulsión de Quiñones no fue expulsión él abrió los brazos y venía esa amarilla y roja porque tenía amarilla entonces me parece que se aceleró ahí en ese momento damos por finalizada la rueda de prensa pospartido Junior Deporte Estolima muchas gracias bueno bueno bastante ardiente la conferencia de prensa de Hernán Torres rescato pues o no rescato crítico bastante el arbitraje pitado en contra de su equipo dice que hubo mucha mucho corte de juego falta amarilla falta amarilla falta amarilla y al final pues lo que dice es que es que sobre el final fue por eso que le expulsaron esos dos jugadores que la expulsión de Julián Quiñones no lo fue entonces esa es una parte del análisis de Hernán Torres que no se va contento del Metropolitano de Barranquilla por ese por ese penalti por esa cantidad amarillas y bueno pues la derrota pues no justificó tanto la derrota la aceptó aceptó la derrota Hernán Torres pero pero criticó y dijo que no iba a hablar más del tema del arbitraje que todo el mundo lo vio que de hace 10 días haber eliminado Nacional y en Copa tener dos traspié uno por Liga y uno por Copa pasamos una semana a estar en una situación apremiante y bueno hoy era importante ganar la verdad que los muchachos se entregaron al máximo fue un partido cerrado un partido apretado creo que en el primer tiempo empezamos bien el partido después tuvieron algunos contraataques ellos que no supimos contrarrestar bien gracias a Dios pudimos empatar el partido sobre el final del primer tiempo que eso fue importante y en el segundo tiempo me parece que bueno seguimos en la búsqueda tuvimos la mala suerte nuevamente de fallar un penal y después bueno los cambios gracias a Dios entraron bien porque el caso de ese 3 lo pusimos de extremo derecho cambiando las características por Pacheco que es un jugador que va mucho al ataque pero no deja ser un marcador lateral y bueno finalmente Edwin termina tirando el centro del gol de Carlos y estamos contentos por eso también creo que en el balance final a pesar de que fue un partido duro me parece que merecimos la victoria pero no dejamos reconocer que jugamos contra un gran rival y valoramos por eso el triunfo también siempre uno tiene cosas para mejorar yo creo que el partido pasado por Copa me da la sensación que por lo que había hecho el equipo sobre todo el primer tiempo fue justo el resultado pero al final terminamos perdiendo entonces a veces cuando uno hace ese tipo de análisis por ahí ante la emocionalidad la primera respuesta es bueno sí hay mucha explicación pero se perdió uno tiene que tratar de tener un análisis racional obviamente corregir lo que no se hace bien seguir afianzando y por eso hoy le dimos confianza al mismo equipo que venía jugando prácticamente hicimos un cambio posicional de un jugador que juega más entre líneas como Luis en lugar de Carmelo que lo viene haciendo muy bien pero después fue el mismo equipo tranquilo tranquilo nunca estoy siempre queremos mejorar pero creo que Junior tiene una forma de jugar definida hoy creo que fue un partido parejo me parece que fue un partido parejo con el rival y bueno afortunadamente como otras veces no creo que somos superiores y merecemos más y no lo pudimos lograr como lo sobre todo en el último partido creo que hoy ante un partido parejo bueno pudimos lograr la victoria buenas noches para todos primero quiero agradecerle a la gente que vino al estadio es muy importante su apoyo hoy fue un partido duro partido complicado nos tocó remar desde atrás perdiendo 1 a 0 creo que el error en el primer tiempo fue que no estábamos marcando a la hora de atacar atacábamos pero atrás estábamos dejando mucho espacio nosotros somos locales y siempre tratamos de salir a ganar y pueden pasar estas cosas creo que ese fue el error y tratar nosotros los delanteros o media punta enganche como quieran llamarlo tratar de tener un poco más de paciencia y no perder esa pelota que que hacía que ellos se vengan de contragolpe eso fue lo que corregimos en el en el entretiempo y bueno gracias a Dios salió bien tuvimos la suerte de hacer ese segundo gol como decía el profe un partido duro un partido complicado con un rival que juega bien que viene a jugar que viene a proponer no se echó atrás en ningún momento eso también es bueno para el espectáculo pero bueno nos vamos contentos a casa con estos tres puntos que nos sirven muchísimo para estar ahí arriba Víctor Amariz de Junior on Click hace la siguiente pregunta Buenas noches profesor Juan Cruz Fabián felicidades por el triunfo Fabián por el gol quería preguntarle acerca de la carga emocional de este partido usted tomó este partido como siempre lo toma o sea con la importancia que siempre tienen todos los partidos o consideró que este partido se jugaba más que tres puntos teniendo en cuenta que siempre se habla de que está en entredicho su puesto como de TD Junior Bueno primero déjame complementar algo que dijo Fabián recién agradecer a toda la gente que vino la verdad me sorprendió la cantidad la verdad pensé honestamente que iba a venir menos y muy agradecido con la gente que vino lo que dije anteriormente nosotros ¿qué fecha fue el partido con Nacional de vuelta de Copa? ¿te acordás? ¿número? ¿dónde estamos? 18 de agosto y el partido que jugamos con Unión de Copa fue 24 24 fijate vos una semana después de alabar al equipo y a los muchachos y todo en dos partidos tuvimos las críticas y uno las entiende entonces yo sé que en la posición que estoy tengo una gran exigencia era importante hoy ganar para seguir arriba en la tabla creo que estamos tercero cuarto eso es importante estamos a un punto creo del segundo y bueno tenemos que seguir pensando a ver que digan entredicho en este club por más que desde adentro no estemos entredichos de afuera siempre nos van a nos van a criticar y vamos a estar al filo de la navaja como se dice pero bueno es parte de mi trabajo yo no contesto escucho mucho que hablan 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 yo tranquilo trabajo y lo más importante es tratar de lograr resultados que el equipo juegue Richard Martínez del gol que se vive hace la siguiente pregunta buenas noches felicitaciones por el triunfo profe Fabián bueno hoy se gana un partido de esos partidos de los que dicen dientes apretados porque el rival también se tenía que jugar la vida al mantener por lo menos la posibilidad de levantar un poco la cabeza y se encontraba con un junior en una situación especial porque viene de perder tanto en copa como el partido que se había ido también por liga en su momento y demás con América la pregunta profe es como fue esta semana después o por lo menos este tramo final de la semana donde ustedes como grupo se reunieron dialogaron pusieron las cartas sobre la mesa o sea de lo que se van a jugar de lo que viene adelante porque es que este triunfo es bisagra es importante pero ahora viene lo que siempre sabemos que es el gran dolor de cabeza aprovechando que Fabián está ahí también que es sacar los puntos de visitante que eso es lo que va a refrendar lo que se escapó en las fechas anteriores con los puntos que no están o que de pronto puedan hacer falta más adelante no siempre cuando cuando se pierde no no siempre es difícil cuando se pierde siempre es difícil uno obviamente que y sobre todo como fue el último partido me parece que que dolió mal el partido de América como yo había expresado pasa que pasa el tiempo y habíamos expresado el tema este de que nos habían colocado en un calendario con menos 72 recuperación bueno hicimos todas las variantes que necesitábamos y obviamente después de perder los partidos no es fácil para qué vamos a decir mentiras pero pero siempre con el grupo convencido en lo que estamos haciendo por eso hoy le dimos continuidad a lo que veníamos haciendo como decís vos se ganó un partido complicado difícil porque es un buen rival también que tiene su urgencia en este momento y bueno y bien dijiste vos ahora tenemos que trabajar esta semana pensando en lo que viene vamos a seguir siendo cabeza dura con respecto a lo que a lo que nos vamos a jugar vamos vamos a ir a a jugar de visita con la intención de ganar mejorar esa esa faceta y bueno se nos viene un partido importante en este club son todos partidos importantes este era un partido difícil nosotros en este calendario consideramos respetamos a todos los rivales pero consideramos que las primeras 10 fechas como nos pasó el semestre pasado son partidos fueron partidos y son partidos difíciles y bueno era importante ganar hoy para para seguir estando bien ubicado en zona de clasificación y bueno pensar en lo que viene Luis Ángel de Camerino Deportes hace la siguiente pregunta buenas noches profesor para Fabián primero felicitarlos por la victoria Fabián 11 goles ya desde su estadía en Junior de Barranquilla pero le pregunto ¿considera que está encontrando usted nuevamente el nivel en este Junior modelo Juan Cruz Real o que todavía le falta camino? gracias yo creo que uno trata de mejorar día a día siempre hay ideas distintas con respecto a los profesores a los equipos en lo personal trato de mejorar todos los días esto es fútbol es muy impredecible a veces las ganas siempre están pero pero a veces las cosas no salen hoy o hace unos días hablábamos por ahí de los obstáculos que nos pone la vida y uno siempre trata de de hacerlo mejor sobre todo porque es mi trabajo porque sé que hay mucha gente también que que cuando ganamos se pone feliz entonces bueno en lo personal trabajo día a día para mejorar me voy sintiendo cada vez mejor sobre todo físicamente ustedes saben que este clima no es fácil para nadie si bien llevo un tiempo acá ya conocía el clima y todo en el metro no corre una gotita de aire entonces es complicado siempre y bueno hay que tratar de mejorar día a día pero siempre siendo inteligente creo que la inteligencia el jugar el bien el encontrarse con tus compañeros es mucho mejor que los físicos y se ve mucho mejor también fabio povero de blue radio hace la siguiente pregunta profe como está buenas noches felicitaciones fabián felicitaciones por el triunfo profe la idea de junior no cambia es decir esa presión alta esa intensidad pero yo estoy notando profe por lo menos en el partido de hoy que se está confundiendo un poco esa intensidad con prisa en el primer tiempo sobre todo menos juegos asociativos más centros en el segundo ya se vio ya Fabián se juntó más con carnet con cariaco vino carlos también a a conversar un poco con ellos pero a qué se debe eso profe si hace hace una buena observación de hecho fabio lo hablamos en el entretiempo después sobre todo después que nos hacen el gol creo que bueno lógicamente el momento emocional del partido por el momento empezamos a tirar la pelota frontal cosa que no podíamos porque ellos tienen centrales sobre todo Quiñones muy alto y hablamos de eso de jugar más de jugar más creo que el segundo tiempo lo hicimos mejor a veces la ansiedad por ahí el momento te lleva a tomar malas decisiones lo que no podemos hacer tenemos que tratar de tener control emocional y elegir bien lo que tenemos que hacer creo que el equipo hoy no porque Tolima salió a jugar dentro de lo que pudo salió a jugar creo que nosotros volvimos a hacer presión alta y todo pero si es verdad que el primer tiempo sobre todo la conexión que había con los dos mediocampistas por delante de los tres defensores con los de adelante no estábamos conectando bien a veces ganamos pases a veces la pelota iba entre leña y no recepcionábamos bien y en esas pérdidas fue donde nos hicieron contraataques que uno de esos vino al gol y al no encontrar ese pase bien por el momento como vos decís empezamos a tirar la pelota innecesariamente ya creo que el segundo tiempo intentamos jugar más me parece que nos asociamos más y ese tiene que ser el camino porque si nosotros recuperamos la pelota y después no tenemos la gestación para tratar de penetrar al rival no nos sirve o sea recuperarla rápido es para tenerla más tiempo y para poder elaborar y para poder penetrar cuando se puede ser vertical pero si no hay que trabajar la jugada para poder desestabilizar al rival y poder entrar y bueno como bien dijiste vos el primer tiempo no lo hicimos tan bien el segundo creo que nos asociamos mejor Sergio Vargas de Habla Deportes hace la siguiente pregunta ¿Qué tal? Profe Fabián felicitaciones por la victoria yo le quería preguntar por el aspecto defensivo hemos visto que en reiterados partidos el equipo viene quedando muy mano a mano cuando lo contraatacan obviamente también es propio de la intención de su equipo por salir a atacar constantemente pero ¿cómo corregir esa parte? porque a veces el equipo queda mal parado y por lo menos Solima llegó a hacer un gol en una situación parecida ¿cómo trabajar para que el equipo sea un poco más equilibrado de cara a los próximos compromisos? Sí, en realidad obviamente que es un riesgo que se toma no estábamos mal parados en el gol en el gol estábamos bien parados perdimos los duelos en el primer duelo perdemos entonces bueno obviamente que después nos generan superioridad numérica y obviamente tenemos que seguir trabajando en eso creo que hoy tuvimos dos, tres contraataques que nos hizo el rival que por ahí sobre todo después del gol no estuvimos bien ya el segundo tiempo mejoramos pero bueno así como corremos ese riesgo también en el segundo tiempo corremos el riesgo de poner un extremo por un marcador lateral y fue el que terminó tirando el centro del gol quizás si no corremos esos riesgos tampoco terminamos ganando entonces bueno son decisiones obviamente que tenemos que mejorar el tema de marcar en ataque es muy importante eso y bueno y además Tolima tiene buenos jugadores juegan bien y obviamente que son jugadores que te pueden complicar es un riesgo que se corre Sebastián Lemus del Toque Sports hace la siguiente pregunta Profe Fabián con las buenas noches Profe ahorita usted mencionaba el tema del partido con Nacional de las emociones de la afición y demás pero hoy el hincha barranquillero más allá del triunfo no se va contento incluso hay muchos hinchas que se van molestos por lo que fue el juego de Junior el día de hoy ese Junior que se vio ante Atlético Nacional acá en esos dos partidos se ha perdido que le ha pasado al grupo que falta por mejorar porque se perdió contra Unión y hoy más allá del triunfo la gente siente que se sufrió y que se pudo sacar un empate gracias no, mira yo me refería al partido Nacional que jugamos en Medellín que logramos la clasificación nosotros veníamos de jugar un partido de liga acá con Medellín que ganamos 4-2 hicimos 4 goles el último partido local que habíamos jugado fue el de Unión que me parece que sobre todo en el primer tiempo hicimos mucho para ganar el partido y no se pudo y sí, bueno puede ser obviamente la gente le gusta el espectáculo y si podemos hacer 3-4 goles todos los partidos mejor pero hoy era importante ganar entiendo que por ahí no fue tan estético como por ahí otros partidos y es verdad pero era importante ganar otros partidos hemos sido estéticos hemos tenido muchas situaciones de gol y lamentablemente nos hemos ido con las manos vacías entonces vamos a seguir trabajando por tratar de ganar y gustar Álex Reyes de Unión Deportiva hace la última pregunta Profe, ¿cómo está? Fabián, buenas noches Buenas noches Bueno, profe vemos cómo usted sufre en la raya debe tener esas enzimas cardíacas bastante parejitas sobre todo que se rema se busca los objetivos las oportunidades llegan y desafortunadamente no se concretan entonces toca otra vez devolver el chip y mirar a ver cómo se plantea y sobre todo cómo se sobrepone el equipo a estas circunstancias adversas en algún momento usted ha hablado con Baca en lo referente que en el casi en todos los partidos sale de las 18 yardas precisamente buscando la pelota como pivot y hoy bueno se encontró algo nuevo que estuvo ahí cerca del área y logró convertir esa es una a Fabián bueno usted cuando coge esa pelota por la raya que todo el mundo cree que de pronto va a devolver en esos momentos el cerebro también necesita uno o dos o tres segundos para poder pensar qué puede hacer porque todo el mundo pensaba que de pronto la iba a centrar cuando usted coge el balón que entierra la cabeza pero con aquella calidad engaña a todo el mundo y se la logra meter al arquero ¿qué pensó en ese momento cuando cogió la pelota? gracias bueno con respecto a lo de Carlos hoy con tanto con Carlos con Fabián y con Luis tratamos de de que los defensores rivales no tuvieran tanta referencia porque la verdad que Carmelo lo venía haciendo bien y bueno buscamos por buscamos ahí un cambio por el tema de las características del rival de lo que íbamos a tratar de hacer creo que el primer tiempo inclusive encontramos esos espacios que queríamos y Carlos tiene eso de poder salir a jugar de hacerlo bien y bueno contento por lo que hizo y no quería dejar de hacer mención justo que me hizo acordar en lo que venía en lo que dijo ahora en la pregunta porque muchas veces este equipo se le ha criticado de tener como dicen mandíbula de cristal que nos hacen un gol y ya y hoy ante una situación adversa un gol de abajo jugando en casa la emocionalidad de obviamente de la gente porque quiere ganar el equipo se repuso y dio vuelta el partido y eso también es bueno mencionarlo así como otra vez está esa crítica que el equipo no se puede reponer de adversidad hoy creo que lo hizo y bueno y fue meritorio bueno mirá yo creo que esas jugadas va a la mayoría el fútbol es lindo porque uno no sabe qué es lo que va a hacer el compañero qué piensa si te vio si no te vio y cuando Freddy me la tira yo la controlo y veo que el que me venía marcada estaba muy muy lejos lo mejor era meterme al área porque ahí puede pasar cualquier cosa y levanté un segundo la cabeza y estaban todos marcados y digo esta es la mía le pego al arco gracias a Dios entró allá al ángulo y sirvió para el empate pero son segundos que que a veces también tu compañero te puede ayudar anteriormente ya había perdido una que me la toca Cariaco que si me hubiera dicho que me venían a marcar o sea que me iban de atrás yo hubiera pateado antes lo que pasa es que lo esperé o sea lo estaba esperando para dársela cuando me salga el marcador de él y no me gritó y me la quitaron o sea son segundos que a veces nos podemos ayudar entre todos y que el que lleva la pelota tiene que tomar la mejor decisión por eso en el primer tiempo algunas decisiones no las tomamos bien y quedábamos por ahí salían ellos de contra que fue por ahí lo que más nos lastimó porque si vemos el partido creo que no fueron secuencias de pases las que tuvieron digamos avanzando sino fueron jugadas aisladas que salían de contra rápido pero bueno gracias a Dios hoy pudimos ganar un partido duro un partido difícil y bueno escuchando por ahí la pregunta de un colega si la gente no se va contenta cuando gana de juniors no todos los partidos vamos a poder ganar 4 a 0 lo importante es ganar porque cuando se pierde y jugamos bien no sirve de nada entonces siempre hay que ganar al final esto es un juego y el que gana se lleva los 3 puntos y va a estar más arriba siempre muchas gracias Fabián Sambuesa y el profesor Juan Cruz Real finalizamos la conferencia de prensa estamos a todos los rivales pero consideramos que la primera bueno ahí terminó la conferencia de prensa de Juan Cruz Real y Fabián Sambuesa el autor del primer gol del junior de Barranquilla una conferencia de prensa bastante tranquila por parte de junior de Barranquilla no opinaron sobre el pésimo arbitraje en este partido pues igual no igual no fue un resultado que o sea de que le le favoreció en ese entonces al junior de Barranquilla pues Cariaco González votó el penal no hubo opiniones sobre Cariaco pero sí sobre Carlos Baca y todavía Juan Cruz Real le tiene confianza a Carlos Baca quiere que sean muchos más o sea que estos de los primeros y que va a seguir seguramente cosechando más goles para junior de Barranquilla Fabián Sambuesa explicó más que todo su función dentro del campo y como quiso meter ese balón allá al ángulo del deporte Stolima para poder anotar ese primer gol no vio un pase y pues él con su talento vio el hueco para anotar entonces ese es el resumen ese es el balance que dejan los dos técnicos Hernán Torres bastante furioso contra el arbitraje Juan Cruz Real quiere seguir jugando bien va en ese proceso dice que aún le falta le falta por mejorar cosas pero que de a poco esperan lograr más juego colectivo y más oportunidades de de gol para que junior de Barranquilla esté en los puestos más altos hoy están de cuartos 14 puntos pero es una nómina para estar más arriba y con más puntaje en la tabla de posiciones entonces muchas gracias a los que se conectaron esto fue la conferencia de prensa de junior de Barranquilla con Juan Cruz Real y Fabián Zambuesa y por parte del deporte Stolima estuvo Hernán Torres y Brian Rovira un gusto haber compartido este rato con ustedes suscríbanse activen la campanita y nos vemos en un próximo video en un próximo directo con más emociones de la liga Betplay hasta luego chicos muchas gracias por haberse conectado chao chao